Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es sábado 7 de marzo, estamos en la primera semana de cuaresma. La iglesia nos presenta el testimonio martirial de Santa Perpetua y Felicidad. El evangelio que compartimos se toma de San Mateo capítulo 5, del 43 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean pues perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. A la luz de este pasaje, nos situamos también en la referencia al Antiguo Testamento, donde podía sentirse algunos urgidos por la llamada a la conversión. Así lo presenta la palabra. Pero cuánto más nosotros, los que vivimos ahora según el lineamiento de la nueva alianza de Cristo. Nuestro compromiso de caminar según Dios es mayor, más exigente. De modo que pueda decirse también de nosotros con el Salmo que se recita hoy. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Hoy tenemos que recoger en concreto la difícil consigna de Cristo. Amar a los enemigos. Su lenguaje es muy claro y concreto. Demasiado para nuestro gusto. Si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? Si saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿Somos de corazón ancho? ¿Amamos a todos o hacemos elección según nuestro gusto y nuestro interés? Según el termómetro que nos propone Jesús, ¿podemos decir que somos hijos de ese Padre que está en los cielos y que ama a todos? El camino de la cuaresma, el itinerario que nos lleva a la Pascua, a los que nos preparamos, es la celebración de un Cristo Jesús que se entregó totalmente por los demás. También a él le costó, pero murió perdonando a los que le habían llevado a la cruz. Jesús, como perdonó a Pedro, que le había negado ser discípulo y seguidor de Cristo, es asumir su estilo de vida, que es exigente, e incluye el ser misericordioso, entregado por los demás y poner buena cara incluso a los que ni nos saludan. En un llamado de amor y de conversión del doloroso y inmaculado corazón de María, del 2 de marzo del 2015, se nos dice, En este tiempo les invito a abrirse a la oración a mi hijo, Jesús. En este tiempo de cuaresma, quiero que abran su interior a la conversión. Conversión que es volver a Dios, es estar con Dios, es dejar las obras y pensamientos, las palabras del hombre malo, y regresar a Dios con un corazón contrito y humillado, porque un corazón así, el Padre nunca lo desprecia. Y ustedes, queridos hijos, ábranse a la gracia que yo les traigo. Confíen siempre en su divina providencia, que Él provee todo para el bien de sus familias y también para sus almas. El verdadero bienestar es el espiritual, es el alma de un hijo en gracia. En la gracia de Dios, invoquen siempre al Espíritu Santo, para que sea Él quien les ayude a vivir estos mensajes. El Espíritu Santo dará vida a mis mensajes en el corazón de ustedes. Si oran con fe y amor, mi Hijo Jesús actuará en sus corazones y vida. Gracias por aceptar mis consejos maternales. Les ama y les bendice María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad y medianera de todas las gracias. Reciban mi bendición con fe, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.